El objetivo es poder captar personas asintomáticas de COVID que presenten factores de riesgo sean adultos mayores o embarazadas mediante un hisopado rápido el cual le da el resultado positivo o negativo. Va a demorar 15 minutos, ¿sí? Pase por favor. Acá le van a tomar los datos y va a esperar a que la llamen para hacer hisopado. Cuando nos acercamos a las personas al principio como que tienen un poco de temor y miedo porque no saben o piensan que el hisopado duele, pero una vez que nos concientizamos de que estamos cuidando su salud y la de su familia, acceden. Somos todos parte de un mismo equipo, estamos yendo para el mismo lugar, o sea, buscamos el mismo objetivo que es poder frenar el COVID-19. Ya sea evitando las fiestas clandestinas, evitando el salir a lugares con conglomerado de gente, importancia del uso del barbijo, el lavarme las manos con agua y jabón frecuentemente, el evitar rascarme los ojos, tocarme la cara. Sigamos cuidándonos.